Hola, en este vídeo vamos a aprender a descargar y a utilizar las funcionalidades básicas del programa RPG Boss Engine. Para descargarlo nos vamos a ir a la página de rpgboss.com y descargarlo. Está tanto para Windows como para Ubuntu, Linux o Mac, ¿de acuerdo? Así que le damos a Download y descargamos, en este caso para Ubuntu, este archivo, rpgboss 0.9.8 linux mac.zip. Lo descargamos, yo ya lo tenía descargado desde luego, y lo descomprimimos. Lo extraemos en un sitio que vayamos a utilizar el programa, generalmente el escritorio. ¿Vale? Pues ya está extraído. Cuando ya lo tengamos, lo abrimos y veremos cuatro ficheros. El ejecutable, el icono, el código de lanzamiento y el editor. Pues vamos al ejecutable, que es un .hard. Ahora, es necesario tener instalado Java para poder utilizar este programa. No es muy complicado y espero que no os dé ningún problema el hecho de instalarlo. Cuando se abra el RPG Boss por primera vez, o cuando lo abramos, nos dará la oportunidad de crear un nuevo proyecto o cargar uno. En este caso, al ser la primera vez que lo ejecutamos, hacemos un nuevo proyecto. Y lo creamos, pues, donde queremos. Yo en este caso lo voy a crear en el escritorio, dándole el título de Test1. Y damos tiempo para que lo cree. En un primer momento suele dar problema, porque no coordina la posición por pantalla de los elementos. Simplemente, minimizamos y volvemos a maximizar. Minimizamos y volvemos a maximizar ahora. Y ya podremos tener la distribución por pantalla que sí que es la que se necesita. ¿Vale? ¿Qué encontramos? Pues encontramos una barra de herramientas. En la parte superior. Y debajo, el editor de mapas y de eventos. ¿Vale? Los eventos se superpondrán al mapa. Y el mapa será la primera capa que deberíamos crear. ¿Cómo se crea un mapa? Pues bueno, necesitaremos Tile Sets, que son sets de baldosas. Y el editor propio de mapas. Para editar las propiedades del mapa, nos vendremos aquí. Donde veis que pone map 000101. ¿Vale? Eso es el mapa que se ha creado por defecto. Pero podemos crear uno nosotros mismos. De hecho, si no creamos más, pues sería bastante horrible. Porque si no, el juego se quedaría solamente con un mapa. Lo cual es bastante bizarro. ¿Vale? Este es el editor de mapas. Podemos cargar los diferentes Tile Sets o juegos de baldosas para construir el mapa. Podemos darle longitud y altura al mapa. Podemos editar los encuentros con enemigos. ¿Vale? ¿Veis? Por ejemplo, pues un encuentro de este estilo o un encuentro de este estilo. Y su probabilidad. El fondo de batalla. ¿Vale? Y la banda sonora de las batallas. Que serían estas. Que el programa trae por defecto. Posteriormente se podrán añadir más. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo editamos los mapas? Muy sencillo. El contenido del mapa. Es decir, pues tendremos tres capas de mapa. ¿Vale? Una capa que será la considerada como suelo. Y pues bueno, pues aquí ya podemos editarlo. ¿Que queremos todo? Pues lo ponemos todo. ¿Que queremos solamente una parte? Pues ya dibujamos. ¿Vale? No es complicado en ese estilo. En ese ámbito. Simplemente nada. Es un editor como si fuera estilo Paint o algo semejante. No es complicado utilizar este editor. La capa de suelo es la capa que va a estar siempre por debajo del protagonista. La capa intermedia es la que va a estar al nivel del protagonista o superior en función del colisionamiento que hayamos dado al tileset. Que ya lo veremos en un momentín. Y la capa superior es la que va a estar siempre por encima del jugador. Pero sin embargo hay otra capa que nos pone aquí que es E de eventos o de events. Cuando le damos se nos pone una especie de grid o de cuadrilla o de rejilla, perdón, mejor dicho, en la que podemos editar los eventos. Que serán los ítems con los que interactúe el jugador. Y nada, esta es la pantalla de edición de eventos que ya veremos en vídeos posteriores. Simplemente saber que existe. ¿Qué otra cosa podemos utilizar desde este editor? Pues bueno, además del propio editor de mapas, el editor de la base de datos con las diferentes pestañas que podemos editar. O que podemos interferir en el juego. ¿Qué pestañas son? Pues bueno, la de personajes, characters. Que nos permite editar su sprite, su clase, su nombre, la curva de crecimiento, etc. Las clases que nos permitirán definir para los personajes o para varios personajes. Que tipos de armas pueden coger, que nombre tiene la clase. Y en definitiva, algunos parámetros más que podrán modificar el personaje. Los enemigos, ¿vale? Pues serán propiamente con los que tengamos que luchar en las batallas. Que no son directamente con los que vamos a luchar. Sino simplemente aquellos que podemos utilizar para crear grupos de enemigos. O encuentros. ¿Vale? Los grupos de enemigos se componen, pues principalmente, de varios enemigos. ¿Vale? Por ejemplo, este que trae por defecto de tres goblins. De tres goblins, por ejemplo. Pero si queremos crear uno nuevo, pues le damos nombre. Pues test02. Y le vamos añadiendo, pues por ejemplo, vamos a añadirle este enemigo, ¿vale? Añadir. Ups, perdón. Esto es para editar eventos. Añadir aquí. ¿Vale? Y yo le añade. Ya tengo dos. Por ejemplo, no sé. Es algo muy de probar. En los ítems, pues que tendremos. Obviamente los ítems. Tanto categorizados como armas. ¿Veis? Usado en ataque. O objetos también. ¿Vale? Orbe de fuego, que también es un objeto. Armaduras, etc. ¿Vale? ¿Vale? Para decir que se puedan vender, utilizamos este tick. Y le damos un precio. Y aquí le damos, pues, consumible, reutilizable, equipamiento o objeto cable. O objeto clave, perdón. El efecto para quien se va a aplicar. Y dónde se va a tener acceso a ese efecto. A ese objeto, perdón. Habilidades, que serán las magias y técnicas que utilicen los jugadores y los enemigos. ¿Vale? Aquí pone una pequeña descripción de cómo va a surgir efecto esto. Y veis, como pone fórmula A de ataque, pues, eso quiere decir los distintos cálculos que hagan para hacer el daño. ¿Vale? ¿Vale? Nada, es simplemente ir probando. Como veis, Fireball tendrá daño mágico por 1,5. La llama tendrá daño mágico por 1,5 también. Fireblast, Firestorm, las distintas magias, pues, con un modificable. ¿Veis? Daño de ataque, daño de defensa, etc. Perdón, daño de velocidad. Condiciones de estado. Pues, estos serán las típicas de quemado, envenenado, etc. Que podrán restar o sumar distintas características al personaje. ¿Vale? ¿Veis, por ejemplo, Relay Change Per Tick? Es la capacidad que tiene de liberarse por cada tick del programa. ¿Vale? Animaciones. Serán las animaciones de los ataques y de los encuentros. ¿Vale? Para dar dinamismo a los eventos. Event Clases. Estos son eventos predefinidos que luego podemos importar directamente al editor de eventos. Por defecto, nos trae hecho el cofre. El cofre del tesoro. ¿Vale? Que nos permite añadir un ítem. System. Esto es medianamente importante porque es lo que más nos va a condicionar en la ejecución del programa. ¿Por qué? Pues porque nos permite editar la pantalla de inicio. Como veis aquí, aparecería la pantalla de inicio. Valga la redundancia. La música de Game Over. La música de inicio, etc. El tamaño de la fuente. Los caracteres que podemos meter. ¿Veis? Aquí podemos añadirle la ñ. Que no está por defecto. Y distintos ítems. Ya sea también la resolución por pantalla. La ejecución por pantalla. O el window icon. Que es el icono que utiliza para las ventanas que genere el programa. ¿Vale? Estos serían los distintos ítems que coge el programa por defecto. Si habíamos visto, por ejemplo, antes el tipo fuego, el tipo hielo, el tipo eléctrico. Se tienen que crear aquí. ¿Vale? Mensajes de cómo se va a llamar tal cosa. ¿Veis? Por ejemplo, armadura, pues ARM. Por ejemplo. O daño defensa. Armor, perdón, sería armadura. ¿Vale? Estos serían, pues, comandos de texto que ya tiene predefinidos el programa. Que se editen. Para editarlos, pues, simplemente, pues, lo pillamos aquí y lo editamos. ¿Vale? Y, finalmente, vehículos, que ya es algo más importante que se editarán posteriormente cuando ya el juego tome distinta consistencia. ¿Vale? Esto sería el editor básico de la base de datos. También habría otra parte importante que sería el editor de recursos. Como antes he dicho, hay un editor del tailset que nos permite el paso o la restricción de paso. Que serían estas cruces o estos tics. Tic es que puede pasar por encima. Cruz es que no puede pasar. Y los distintos números. 5, 4, 3, 2, 1. Serían los editores de paso sobre o por debajo. ¿Vale? 5 es que pasa muy por debajo del... Del... Del tail, el jugador, ¿no? Es el que pasaría por debajo. ¿Vale? Y en la importación de recursos, pues podemos importar los distintos recursos que hayamos hecho de manera externa para el programa. Si yo hago, por ejemplo, una música, pues la importo desde aquí. O que creo un tailset nuevo, pues la importo desde aquí. Y luego le doy la... La transparencia o la pasabilidad que yo quisiera. ¿Vale? Y ya está. Esto sería el uso general del programa. No tiene más. No es muy complicado. Está basado en otros programas como RPG Maker. Especialmente en la versión XP. Y nada. Esto sería todo el programa. Espero que en los videos sucesivos podáis aprender más sobre ello. Saludos.